Se llaman dragoncito esmeralda, es una especie del género hambronia y es endémico de México. Expertos lo consideran como un tesoro de la biodiversidad, porque no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Esta especie en particular la podemos encontrar en el estado de Puebla y el estado de Veracruz. En el estado de Puebla, en concreto en la Sierra Norte, en lugares como Zacatlán, Chignahuapan, Zacapuastla, son animales de montaña, de zonas por arriba de los 2000 metros y habitan en bosques de pino y encino. No vuelan ni exhalan fuego por la boca, pero físicamente son parecidos a los seres mitológicos, los dragones. Físicamente, anatómicamente tienen todas las características de los dragones que nosotros conocemos, que son producto de la mitología, pero si nos fijamos sobre todo en su cabeza, la forma de la cabeza, su boca, sus ojos, parece la cabeza de un dragón. Entonces todas las especies que existen se llaman dragoncitos, hay mucha variedad tanto de color como formas, tamaños. Suelen ser especies que habitan en las alturas, como las copas de los árboles. Son en su mayoría diurnos y comen insectos como grillos, cucarachas, larvas y escarabajos, por lo que pueden considerarse como controladores de plagas. Sin embargo, esta especie llama la atención de muchos. Esta especie es amenazada de dos formas. En primer lugar, por la aniquilación de personas que creen que es peligrosa y porque son víctimas del comercio ilegal. Aseguran los expertos, al interior de México son ofertados entre los 500 a 1000 pesos, pero en el extranjero su precio ronda en los 1000 dólares. Bueno, este dragoncito que tengo en mi mano, junto con un grupo de esta misma especie, fue decomisado a unos traficantes en la Ciudad de México. Son animales que desafortunadamente no se pueden liberar porque no sabemos exactamente de dónde vienen. Genes de José Sánchez, Deban y Granados, Azteca Noticias.